En la noche del miércoles ha iniciado la segunda fecha de la Liga Betplay del Fútbol Profesional Colombiano. El nuevo líder de la Liga Millonario derrotó dos goles por uno al Deportes Quindío. Para el próximo viernes continuará la jornada con el compromiso entre Atlético Huila y Patriotas. El día sábado tres compromisos. Águilas Río Negro enfrentará a la América, Jaguares frente al Once Caldas y cerrará la jornada Atlético Nacional frente al Deportes Tolima. Para el día domingo tres compromisos. Abre la fecha Atlético Bucaramanga que recibe en el departamental Alfonso López al Independiente Santa Fe. Junior que quedó eliminado de la Copa Sudamericana recibe en Barranquilla al Envigado Fútbol Club. Cierra la jornada dominical Deportivo Cali enfrentando al Deportivo Independiente Medellín. Para el día lunes en el estadio Hernán Ramírez Villegas Peregras recibe al equipo Alianza Petrolera y cierra esta jornada el próximo martes 27 de julio la equidad seguro frente al Deportivo Pasto.